Así recordamos al grande Oh, gran jefe Hay para el Barney Erick de la Cierna El saludazo Verdadera gran jefe coyote Mayor de la tribu huichote Y si quiero pedirle la mano De su hijita llamada Aunque siempre su padre la niegan No sabe por qué se enferma No me importa cuándo quiero verla Yo me espero hasta que se solita La pura sabrosura Con la gran dinastía Qué gusto de mirarte cómo estás, Winón Cada vez que te miro te veo más bonito Te miras que es mentira, que tú estás malita Te juro que te me requete bien, Winona No, no Oh, gran jefe No, no, no Y los traviesos No, 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 no Qué gusto de mirarte cómo estás, Winona Es que a mí no te veo más bonita Te miras que es mentira, que tú estás malita Te juro que tú estás malita, que tú estás malita Te juro que te veas, que tú estás bien, Winona Hoy nomás recordando al señor Fidel Ibares Baila Felicia Victoria 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 El día comenzó Hay que mover los pies Pero mire quién llegó La güera Salomé Al ritmo de esa cuña la güera está bailando Hay que saber eso bailando, no le estoy mirando Compadre mira como menea la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Padera, padera Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se maña mi güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Y allá por elegido la misión Báilalo, báilalo, báilalo Manuel Algozer Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salomé Al ritmo de esa cuña la güera está bailando Hay que saber eso bailando ¿Dónde está mirando? Compadre mira como menea la cintura Pero hasta que esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve y sabrosa esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña mi güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Sabor La pura sabrosura con la gran dinastía de mis amigos Allá por Sudama de Tamaulipas La villa de Número Farías El estado de San Luis Potosí Saludos Rubén Ibarra Rubén Sillo Ibarra Y el tremendo Prieto Compadre Juan, ¿cómo la ves? Hoy nomás de los temas presentándoles para todos ustedes Están en casita Gracias, gracias por la invitación nuevamente a Facebook Live Vamos a continuar con la música para todos ustedes Vamos a enviarles saludos Andy, ¿para quién tenemos ahí saludos? Claro que sí El grande de los escenarios se le enviamos Goza, goza, goza Ágale compadre Martín Saludos compadre ¡Ey, sabor! No, no, no No, 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 no No, 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 no Cumbia que cubre la tristeza, gózala que sabrosita está, es una cumbia del gómeto, báilala que sabrosita está, cumbia que cubre la tristeza, gózala que sabrosita está. Ahí te vamos, Rayo Temporalera, y saludos, compadre Alex Castro, allá por el triunfo número 2. Y hasta California, Sebastián Saludo, para Zababelia García Sánchez. ¿Para el amo? Goza, 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 rico. Esta es la cumbia del gómeto, báilala que sabrosita está, cumbia que cubre la tristeza, gózala que sabrosita está. Esta es la cumbia del gómeto, báilala que sabrosita está, cumbia que cubre la tristeza, gózala que sabrosita está. Báilalo, 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 allá por Román de Tamaulipas. Para el club de motos, los Tengos de Río Frío. Ahí para el tremendo Pío. Chamo Raspas del Pantallo. Saludas, chimpis. Adán, Juan, Armando, Montelongo, saludos, hasta aquí lo tengas. Esta es la cumbia del gómeto, báilala que sabrosita está, cumbia que cubre la tristeza, gózala que sabrosita está. Esta es la cumbia del gómeto, báilala que sabrosita está, cumbia que cubre la tristeza, gózala que sabrosita está. Que sabor, que sabor. Acá por la capital del estado, Victoria Tamaulipas. Y evita que sabrosita está, cumbia que sabrosita está, cumbia que sabrosita está, cumbia que sabrosita está, cumbia que sabrosita está. Ándale para Betty, hasta aquí un día, Nápoles. Lucas Para Dante Vamos a un corte En los instantes regresamos Claro que se nos pierdan La música de la Gran Dinastía Sesión Live